Desde el principio queríamos crear un diálogo entre el mural de arriba y el de abajo. En el mural de arriba, todos los personajes originarios, todos los personajes indígenas, están trabajando, o están agachados, o están tristes, o están en un plano inferior, por así decirlo. Los sacerdotes, los conquistadores, todos salen súper fuertes y guapos y todo. Entonces quisimos hacer esto, una autorrepresentación de ahora del indio orgulloso. Porque como Tlacolulocos dice, nosotros no somos indios bonitos. Estamos cansados de esas pinturas que pintan a los indios bonitos, al buen salvaje. Nosotros somos lo que somos, somos indios orgullosos, somos indios enojados. Entonces esto es una representación de cómo nosotros somos.